La historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de su programa tan querido y tan gustado. Gracias a ustedes. Cuestión que no tengo cómo agradecerles. Gracias por sus suscripciones. Esto está creciendo. Espero antes que finalice este 2019 llegar a los 100 programas. Pero sobre todo esto es gracias a sus comentarios, a sus likes, a su dedito arriba, al activar la campana, al estar pendientes de los programas que se hacen para ustedes. Para ustedes ya que sin ustedes no somos nada. Bueno, y quiero compartirles en la transcripción de un manuscrito que aparece en la parte superior del original, el sello de la Junta Gubernativa de Chilpancingo y que está atribuido, obviamente, al padre José María Morelos y Pavón. Para mí, el padre de la patria. Lo digo en el título personal. Para mí, el padre de la patria. Muchos dicen que es el padre Hidalgo. Pero bueno, Hidalgo no tuvo tiempo. Morelos todavía tuvo tiempo y tenía una idea de nación muy diferente a la de Hidalgo. Hidalgo no... Sus escritos no se deja ver muchas cosas de sus ideas de nación como las tenía el padre Morelos. Pero bueno, dice así. Doy lectura. Está citado y fechado en Chilpancingo el 5 de octubre de 1813. Entonces, don José María Morelos, siervo de la nación y generalísimo de las armas de esta América sepenterional, por voto universal del pueblo, etc. Así dice. Porque debe alejarse de la América la esclavitud y todo lo que a ella huela. Mando que los intendentes de la provincia y demás magistrados velen sobre que se pongan en libertad cuantos esclavos hayan quedado y que los naturales que forman pueblos y repúblicas hagan sus elecciones libres presididas por el párroco y juez territorial quienes no coartarán a determinada persona aunque pueda representar con prueba la ineptitud del electo a la superioridad que ha de aprobar la elección previniendo a las repúblicas y jueces. No esclavicen a los hijos de los pueblos con servicios personales que sólo deben a la nación soberana y no al individuo tal por lo que bastará dar un topil o alguacil al subdelegado o juez y nada más para el año alternando este servicio los pueblos y los hombres tengan haciendas con 12 sirvientes sin distinción de casas que puedan y quedan abolidas y para que todo tenga su puntual y debido cumplimiento mando que los intendentes circulen las copias necesarias y que éstas se franqueen en mi secretaría a cuantos las pidan para instrucción y cumplimiento. Dado en esta nueva ciudad de Chilpancingo el 5 de octubre de 1813 José María Morelos, rúbrica, por mandado, licenciado José Sotero, Castañeda, secretario, rúbrica, zambas. Bueno, en su texto Morelos y quien le ayudaba sobre todo a hacer esto era el licenciado López Rayón, general también. de alguna manera eran un poquito complicadas sus formas de expresarse acuérdense que estamos hablando del primer cuarto, poquito antes del primer cuarto del siglo XIX y bueno, la gente culta, la gente que había estudiado letras, de alguna manera una formación no tan común pues era su manera de expresarse. Y bueno, la transcripción, la paleografía es la más fiel a la que yo les he leído de lo que el padre Morelos nos quiso decir en este documento. Pero, y tendremos más documentos sobre todo los planes que Morelos tenía y seguimos con la saga de los planes que también presentaré sobre esos tres planes tan importantes el de San Luis, el de Ayala y el que hace Venustiano Carranza de la Revolución Mexicana. Entonces, seguimos trabajando para ustedes, síganos mandando sus opiniones, sus comentarios me han dicho que les gusta también estos programas que son breves bueno, porque de alguna manera, el hecho no es que se duerma, no el hecho es que se queden con ese, que se trascienda con ese hilito de historia con ese recuerdo de historia breve, pero concisa. Y es realmente a veces como se enseña la historia y así se aprende. Amigos, amigas, por el favor de su atención, muchísimas gracias su amigo Ricardo Triane se despide, esperando vernos y escucharnos muy prontamente muchísimas gracias, hasta luego.